Un río, el río Puelo, a 13 metros de altura. Oye, mención especial para aquellos que no conocen el río Puelo, yo quedé vuelta loca cuando vi las imágenes, porque qué cosa más linda, qué lugar más maravilloso. Es precioso. Mira, lo trae la última noticia, dice la hazaña de Fernando Urrejola, saltó desde 13 metros al río Puelo. ¿Quieren ver cómo saltó Fernando Urrejola en este bello río? Lo revisamos ahora, mujeres primero. Mira qué belleza, yo quedé loca con el paisaje. Ahí estamos viendo la preparación de Francisco Pérez Vález. Mira qué linda esa imagen de la Fernanda ahí en trocazo. Estaba foto de portada de Facebook, yo pensé, al tiro eso. Y ahí está el Toti Sitchel, que a Toti le costó un montón tirarse, de hecho se ve en el video que Toti... Tú lo ves desde... Ay, si no es tanto, pero cuando estás ahí, cuando estás a la distancia, obviamente no dimensiona y tú dices, qué miedo. Mira, mira, ahí está Pérez Vález. Qué bueno el gesto técnico con las manos, como... El aleteo. Quiere volar, quiere volar. El aleteo. Oye, Toti Sitchel lo mostró en el video, caminaba de un lado a otro, de un lado a otro, y él dice a la cámara... Estaba bien asustado. Esto de estar observando tanto no me sirve. Y vamos a ver el salto de la Fernanda Urrejola. Que Fernanda... Mira, mira. Fernanda tiene un pasado de nadadora. Ella prosticó natación, tiene experiencia, pero dijo que de verdad se puso tremendamente nerviosa. Qué rico gritar ahí, qué rico gritar ahí. Qué rico sacarte la foto primero. Yo sin la foto lo metido. Y después, mira, mira, mira. Ella cuenta en las últimas noticias, Fernanda dice, porque ellos tuvieron un entrenamiento previo con Jaime Vila Real, así lo tuvieron en las últimas noticias, un entrenamiento previo que les dijo, bueno, para un salto de 13 metros es importante que caigan al agua con las manos al cuerpo, así. Sí. Listo, capitán, con las manos... El golpe es fuerte. Y Fernanda dice que si bien se puso muy nerviosa, este aleteo que hace también es uno para mantener el equilibrio, pero dos también para darle un poquito de espectacularidad a su salto. Ella lo cuenta. Yo pensé que se iba a lanzar de cabeza. No, no, no. Yo pensaba que la feña iba a ser muy alto. Se lanzaron de 13 metros de esta forma. Entonces, insiste, como les decía, caminaba de un lado para otro y decían, no sé qué, esto de estar viendo me hace mal. Entonces, mejor yo camino, me tiro de una y así lo hizo para lanzar. Yo, o me da el infarto en el lanzamiento o cuando toco el agua. Que no me imagino el frío del agua. Oye, el infarto. Pero, ¿sabes qué es lo que es lo que uno lo ve y dice, ay, qué bonito, qué nice. Ay, yo lo hago, no sé qué. Tú sabes que cuando yo hice el desafío hace un tiempo atrás, para que fuera una de las personas que estaba postulando al mundial en Tonka Tanka, me subieron también a donde la gente se tira clavado. ¿Ya? A un trampolín. A un trampolín. Gracias, pues no me salía el nombre. Y me tiro. Y yo sabía tirarme, pero eso es que fue tanto el miedo que cerré los ojos y al cerrar los ojos perdí el equilibrio y caí sentada. No te explico mis moretones en las piernas y glúteos. No, es terrible. El día de hoy tengo la piel muerta en algunos lugares. Oye, hay que decirle que esto que hizo la Peño Rejola, Tocitiz, Teli, Pancho Pérez Bannen, es por una causa. No fue para la foto. No es para la foto, es para una causa ecológica en pro de que se mantenga el río Puelo. De hecho, anda un gato que es Puelo sin Torres, ¿cierto? Y ellos ahí se están lanzando en pro de eso. Y también había gente del sector que lo estaba mirando, que son las personas que están aplaudiendo. Entonces también es como una doble presión de decir, ya, ¿sabéis que estoy acá? Concha, estoy nervioso, ya, me voy a tirar, me están grabando, no importa, pero además tengo la gente ahí a la que no le puedo fallar, básicamente. El público, la gente de ahí, el pueblo que me está viendo. Entonces hay una doble presión, sobre todo en el caso de la Fernanda, con su pasado de nadadora, a decir, oye, lo tengo que hacer bien, ya lo hizo Pancho, ya lo hizo el Toti, tengo que hacerlo bien. Y ellos dijeron que, de verdad, la adrenalina que se sentía al lanzarse de 13 metros era una adrenalina jamás vivía antes. Así que mis felicitaciones para ellos que se atrevieron. Yo no sé si sería capaz, yo al agua justo aquí le tengo respeto. Y lo importante yo creo que no es necesariamente si se hayan tirado o no, si lo se leo bonito o no le se leo bonito. Lo importante es que están llamando la atención a este lugar del país donde todos necesitamos mirar para que no se hagan cosas que el día de mañana nos puedan perjudicar a todos nosotros y también a nuestros hijos, el futuro de Chile y sobre todo a todo el entorno y a toda la gente que vive alrededor del río Pueblo. Y sirvió mucho para que la gente conozca el río Pueblo. Sí, pues yo no lo conocía. Mucha que es lindo el río Pueblo. Yo no lo conozco y quiero puro ir ahora. Queda en la décima región para la gente que quiere ahí averiguar y visitar este lugar que es realmente precioso y una causa linda la que están haciendo porque, claro, uno dice, oye, esta gente de la tele, figuras públicas, llaman mucho más la atención como dice la MEI y de alguna forma penetran más fuerte en la conciencia del público y por eso está bueno que realicen estas actividades, sobre todo tres personas que tuvieron la preocupación de estar ahí. Oye, aprovechando, vamos a saludar el desayuno rico. Mírame ahí. ¡Ay, se pasó, Chiquilloto! Gracias, Chiquilloto. De hecho, voy a saltar. Yo salto el desayuno. Exactamente. Voy a saltar directamente. Estamos a dieta. Dame tortita, tírame tortita. Oye, yo ya lo dije, no me atrevería a saltar. Yo le tengo un respeto único al agua. Eso de caer en esto, que se transforma en un cemento finalmente en el agua, es fuerte. Pero a Janine Leal, usted que ve una mujer de aventuras, una mujer de adrenalina, con un buen traje de goma, porque es friolenta como ninguna. Con un buen traje de goma. ¿Está atrevida? Me muero del frío. No sé si me atrevería. Primero tendría que ir a inspeccionar a qué distancia están las piedras debajo de mi agua. No, no, no. No hay peligro en eso. No. No, es un río llanito. Es un río profundo. No, no, es hondo. Ay, ya. Lo otro que tendría que verificar es la temperatura del agua. Ya, pero te molestaría, po. A ver si me encuentro cuántas piscinas. Pero, pero, ¿quién se va a lanzar? ¿Tú o yo? No, tú, yo no me lancé. Oye, ya, entonces yo voy a verificar la piel, voy a verificar la temperatura con mi termómetro ahí, a ver si estos huesitos caribeños resisten esa temperatura. Pero, huesitos caribeños, imagínate, llegáis a ir ahí. Pero, mira, lo bueno es que se te aprieta toda la carne, así como que salía así como... ¡Eufórica! ¡Ah, te juro! ¡Crioterapia! ¡Crioterapia! Ah, bueno, entonces sí. De una endurecita. Y además tampoco puedes llegar con todo el público, con tus uñitas ahí muy bien hechas, decir, ¡ah, no está helada! Imagínate, empezarían a bucear. Esas son terapias antiestrés maravillosas. Te evite ahí el psiquiatra. Me pasó en el sur, de hecho, meterme en aguas termales, en aguas termales y después en aguas de manantial. Helada. Maravillosa. Agua termal, agua helada. Nunca había dormido tanto ni tan profundo en la vida. A mí me da miedo eso. Maravilloso. Es que, ¿sabes qué? De verdad, y no un cliché, pero si usted no ha tenido la oportunidad, querida mía, de conocer realmente Chile, hágalo, en vez de Isalcarilla, porque Chile es tan lindo, hay lugares tan maravillosos y ¿saben cuántas visitas tiene ya este video que fue subido ayer? 9000 visitas. Así que ojalá ustedes lo compartan con todos sus amigos porque de verdad vale la pena conocer esta parte de nosotros.